saludo saludo mi gente este vídeo que voy a hacer para los muchachos que todavía me siguen preguntando mira me te bateo los vídeos que tú recomiendas para la rapidez en las manos eso funciona pues mira te voy a contestar bien sencillamente yo no juego pelotas desde el año 2006 que me dejaron libre lo que he hecho por ahí es de vez en cuando un softball y yo y una cosita así ahora mismo llevo un año y pico que no juego ni softball ya bien lo que hago es trabajar duro por ahí para abajo voy a hacer par de cortes con el radar que tengo por ahí para ver cómo están saliendo las manos y eso va a contestar tu pregunta si estos ejercicios funcionan o no funciona está bien vas a ver y recuerda una cosa muy importante que lo dicho siempre el cuerpo no importa eso no lo que hace que tu bate es es que tan rápido tú saques las manos así que voy a separar de cortes con radar para ver cómo están saliendo las manos a ver si queda algo y bueno y entonces ahí contestará tu pregunta vamos para allá 91 95 91 95 87 ver la diferencia cada vez que le doy de línea sólido para el medio el swing será 95 millas verdad si me meto abajo es más suave verdad que sí eso es bien importante para que sepa lo importante que darle para el medio a la bola